Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal y un nuevo vídeo sobre libros Hoy me siento aquí a charlar sobre todos los libros que me he leído durante el mes de abril Siento haber estado tan desaparecido últimamente, pero ya os dije que estaba a tope con el TFJ y demás Pero bueno, vuelvo a sentarme aquí a charlar con vosotros Hoy por cierto estoy probando de grabar con otra de mis cámaras, a ver qué tal Para darle un poco de respiro a la de vlogs, porque si no lo sabéis, bueno, también trabajo grabando Haciendo pequeñas producciones audiovisuales, entonces ahora estoy jugueteando con la M3 Que es otra de las que tengo Entonces bueno, lo digo por si veis cosas raras, la luz rara, el plano es un poco diferente o... No sé, estoy probando En el vídeo de hoy voy a hablaros de eso, de todas las lecturas que he hecho a lo largo de este mes Pero también os voy a enseñar algunas de las compritas, porque el 23 de abril fue el día de San Jordi Que aquí es una fiestaza, aquí se celebra muchísimo el día del libro Entonces me fui a Barcelona, me fui a dar una vuelta por todos los tenderetes Me fui a conocer a dos de mis autoras favoritas, de las cuales compré libros Que ahora os enseñaré y os iré explicando Bueno, básicamente volví con unas cuantas cosas, algunos mangas Bueno, ahora os iré contando El primer libro del cual os voy a hablar es este de aquí Que es el libro del Ikigai de Francesc Miralles y Héctor García Básicamente es un libro que habla sobre la cultura japonesa, ciertos aspectos de su cultura Y bueno, abarca bastantes cosas porque es un libro que a mí realmente me gusta mucho He descubierto que han hecho también como una especie de libro de ejercicios del tema Los mismos autores, así que seguramente será el siguiente que caiga Ahora estoy acabándome Ichigo Ichie, que es otro de los libros de los mismos autores También así, que gira un poco en torno a la filosofía japonesa de vida y demás Y bueno, como ya habréis visto, si habéis visto el wrap up del mes pasado Que también hice un pequeño book haul Me compré un montón de libros sobre Japón, estoy obsesionada con este tema ahora Pero este libro de verdad que me lo leí por primera vez hace uno o dos años Y me cambió la vida en cierto aspecto Porque el Ikigai, la palabra este, el Ikigai Es como un poco tu propósito en la vida Tu centro, tu encontrar que es para lo que has nacido Representa Yo después de pensarlo mucho, darle muchas votas a este tema Acabé llegando a la conclusión de que mi Ikigai es crear Porque realmente crear es una cosa que se me da bien Es una cosa que me hace hiper mega feliz Y es algo de lo que puedo llegar a vivir, si me lo aguanto bien, esperemos Entonces, básicamente eso El Ikigai es como la confluencia de lo que te apasiona Lo que puedes aportar y por lo que te pueden pagar Bueno, ya os haré un vídeo sobre el tema Os lo he dicho en el blog, os lo he dicho en más sitios Pero en serio, voy a haceros un vídeo sobre el tema Porque es que es muy muy interesante Entonces bueno, pero el resumen es ese Bueno, mi Ikigai es el de crear Que es el tatu que llevo aquí encima Que muchas veces me preguntáis ¿Qué pone ahí que no se entiende? Porque es mi letra Pues pone crear que es mi Ikigai ¿Cómo no? Tenemos que hablar de Trono de Cristal Porque sí, sigo avanzando en la saga Me he leído el quinto libro Ahora ya estoy empezando a leerme el sexto Pero me está costando la vida Porque es desde la perspectiva de Chaol Y yo a Chaol le he cogido mucha manía Pero, oh Dios mío O sea, si me seguís en Goodreads Si habréis visto mi review Por cierto, os dejaré abajo en la cajita de información El link a mi perfil Y todos los links para que podáis conseguir estos libros Pero, pero, pero Oh my god Empire of Stones ha sido como un Tomadaca constante Constante Que libro No me ha dejado respirar O sea, ya llegué al punto Hasta donde yo ya me había quedado cosas que recordaba y demás Entonces ya claro, empecé desde cero Digamos ya en plan Y va a la deriva a lo desconocido Oh Dios mío Oh Dios mío Bueno, a ver Cris Filtra, filtra los spoilers Ha sido un libro súper intenso Me ha encantado Hay cosas que es como Yes Cosas que son como No O sea, muchas emociones Mucha tensión Y ahora os digo Me ha dado como un poco en plan El bajón Porque me estoy empezando Tower of Dawn O Torre del Alba Creo que es en castellano Que me da mucho palo Porque es el plan de Chaol Y no me cae bien Chaol Pero bueno Me está dando mucha penita Porque sé que se va a acabar pronto Solo me quedan dos libros por leer de la saga Y cada vez me estoy enamorando más de la saga Y de sus personajes No sé, en serio Sara J.Más se ha quedado con mi corazón Después de la saga de Trono de Cristal Iré a por una corte de rosas y espinas Que también me lo habéis recomendado mucho Así que Ja El resto de cositas que tengo que enseñaros Ya son todas las compritas de San Jordi Voy a empezar enseñándoos los mangas que me compré Porque Norma Comics Que es la editorial Y también tienen una súper tienda En Paseo San Juan en Barcelona También tenían un montón de expositores Y bueno, me metí dentro y me volví loca Estaba a petar Estaba súper agobiante Pero me compré Estos tres tomos Me compré el segundo De Fairy Tale Historias Extras Que me compré el primero en el salón del manga Y luego me compré El tercero y el cuarto De la nueva historia Que están sacando de Sakura Que es Cardcaptor Sakura Clear Card Arc Ahora me acuerdo Porque soy así de desastre Que también me compré El tercero o el cuarto De Hanna Yoridango De No Me Lo Digas Con Flores El formato grande Que ahora pues lo tengo en el comedor Pero me da palo traerlo Así que ese también me lo compré Pasemos ahora a hablar Del día este de San Jordi Que os digo Los dos súper momentos Porque Conocí a dos autoras Que llevo muchísimo tiempo siguiendo Tanto por redes Como YouTube Ahora veréis porque seguro que las conocéis La primera a la cual os voy a hablar Es Anna Oncina Que es una ilustradora Que me apasiona Me encantan Croqueta y Empanadilla Sabéis que tengo el primero Creo que me lo compré En el salón del manga Entonces me compré el segundo De Croqueta y Empanadilla Es súper cookie Me encantan Son tiras muy muy bonitas Muy divertidas Te lo lees muy rápido Porque es un libro así En plan de cómics Pero en serio que Me troncho O sea Me encantan Y luego Anna Se fue a Japón y a Corea Y hizo una especie Como de Libreto o cuadernillo No es muy gordito Lo tenía fichado Lo quería comprar solo por su web Pero bueno Ya que fui al día San Jordi Y estaba ella Firmando ejemplares Y demás Pues también me compré este Que es súper chulo Además tengo los dos Que los dos están dedicados Y firmados Muchas gracias Anna Me hizo muchísima ilusión Conocerte en serio Ahora voy a hablaros ya Del último libro Porque es que es un libro Que me hace muchísima ilusión Leerme Es este libro Que es Los limoneros También resiste a las heladas Es de Sara Cantador O Ukaemi O Nube de Palabras Aquí en Youtube Es una chica Que he sido desde hace un porrón Y que me encantan sus vídeos Y me parecía súper maja Y por fin Por fin La pude conocer Porque vino a Barcelona A firmar libros Y se acababa en exclusiva este Porque no salía hasta el 29 de abril Entonces yo ya fui Me compré el libro Y la vi Nos desvirtualizamos Nos dimos un abrazo Nos hicimos fotos Ay fue muy 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 chulo Me hizo muchísima ilusión Y nada Así que ya lo tengo aquí En mi lista de pendientes para leer Porque Que ya tengo muchas ganas de saber De que va la historia de Lluvia Y ahora sí El libro que ha sido el protagonista Lleva siendo el protagonista Meses y meses y meses De mi vida Que es Cazando a Grace Cazando a Grace Para los que no lo sepáis Es la novela en la que llevo Dos años trabajando De la que os hago vídeos aquí en el canal Os explico cosas Me vais a trabajar con Patri Etcétera Ya os puedo anunciar De que ya le he creado el perfil En Goodreads Así que si tenéis perfil En esa red social Por fin por fin Añadid el libro Si lo queréis Vamos no os obligo Si lo queréis leer Pues añadidlo ya A vuestra lista de pendientes por leer Porque próximamente Voy a anunciar La fecha de publicación Y la portada Porque es que está Está al caer Estoy trabajando ya En los últimos retoques El ebook va tomando forma Y os juro Os juro que ver El libro en mi iPad Porque no lo voy a sacar En versión impresa Solo va a ser en versión Digital Electrónico EPUB iBooks Amazon Etcétera Etcétera No os preocupéis Que ya os diré fechas Y os lo explicaré cuándo Etcétera Lo que pasa es que De momento No voy a hacer versión impresa No creo que haga A lo mejor me haga unos cuantos Porque me hará ilusión Tenerlos Pero mi intención Es distribuirlo Venderlo Solo en versión digital Pero bueno Que es lo que os digo Que ahora cuando veo En el iPad El libro Con la portada Mi nombre El título Es como Dios mío es real Es que Es que falta tan poquito Me hace una ilusión tremenda Estoy compartiendo cositas Por Instagram Que también os recomiendo Que me sigáis por ahí Porque cuando desaparezco Por aquí Allí es donde suelo estar Y la verdad es que La respuesta que estoy recibiendo De todas las cositas Que os voy enseñando De Grace Es increíble Y me está Es que en serio Me muero de la ilusión Que me hace que lo leáis Aunque me da un poco de miedo Pero es como un No sé Es una sensación muy extraña Pero estoy tan orgullosa De como está quedando Y de De lo guay que ha sido Todo el proceso En serio Es que no sabéis Las ganas que tengo De que salga De que lo leáis De que lo compartamos De que lo comentemos Y de que No sé De que conozcáis a Grace Porque va a ser Creo que os va a gustar Creo que os va a gustar Y nada más Esas son todas las cositas Que tenía que comentaros Ya os he hablado de Grace Os he comentado las compritas Que hice en el día de San Jordi El día de San Jordi Fue un día súper chulo De hecho creo que es la primera vez Que bajo a Barcelona Y me tiro todo el día En plan paseando Por todas las librerías Viendo que autores había Cotilleando Es la primera vez Que voy a firmas Porque No sé Antes tampoco había tenido autores Así que me llamaran especialmente la atención Las dos chicas A las que fui a ver Son chicas que sigo En plan por redes Con Sara ya habíamos hablado Que ella también me sigue aquí En el canal Entonces era como que Venga va voy a ir a verla Que me hace ilusión Y así nos desvirtualizamos Y nada Bueno no sé En conjunto ha sido un mes En cuanto a lectura Que cuenten para el Reading Challenge Del 2019 Me he leído Tres libros Contando el de Creo que también Pananilla Y bueno Y Grace también lo he puesto en la lista Porque es que se lo merece Porque si este mes No me he leído mi propio libro Como unas 15 veces Entre Correcciones Adaptaciones Reescribe No sé qué No sé cuántos No me lo he leído ninguna De verdad De verdad Que el Reading Challenge De 2019 Podría ser solo Grace Porque es que Me la voy a acabar sabiendo De memoria al final Pero bueno Nada Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Recordad que os dejo abajo En la cajita de información Todos los enlaces Y demás Que espero que os haya gustado Mucho el vídeo Dadle like Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Gracias!